¿Cómo fue meterme en un mundo que en realidad no pensé que iba a poder? Porque es mucho estudio, muy organizado, y lo mío es más bien práctico. Entonces también me descubrí en una faceta nueva. La verdad es que aprendí un montón, encontré un montón de gente que tenía los mismos intereses que yo y en los que me apoyé cada vez que por ahí se me hacía complicado algo. Aprendemos y lo más copado es que buscamos lugares en donde también compartir todo eso que fuimos aprendiendo. Estamos cada uno buscando un lugar en donde podamos enseñar un poco de lo que nos enseñó el terciario nosotros.